y se suba al youtube al canal semitonadito aquí está el Dazoo, vámonos, vámonos Dios, Dazoo se me ha dado está pegado un topetazo que no vea, Dazoo, no lo he visto es que lo pide que lo tengo a dar porrazo, ha quedado grabado vamos a llevar el cariño de adelante dale, este le meto está gracioso esto, tiene buena pinta esto tiene buena pinta está difícil y seguro uf, 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 tampoco es para tanto bueno, señores vamos a concentrarnos que tampoco es para tanto hay que cogerlo centradito centradito no, 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 no bueno, 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 venga, vámonos que lo ha pillado el truco ya espero que no lo haga en ninguno no, no, Gatitano uf, vale, perfecto eso es compañerismo, compañerismo compañerismo, ¿cómo? ¿qué tal? ¿cómo es? ¿hablar? que ha reaparecido, digo Dios, vamos, 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 vamos sí, señores, sí, señores sí, señores no es muy difícil, pero Dios concentrarse en bueno voy por la segunda vuelta segunda vuelta, vámonos creo que son tres vueltas la cámara alguien lo está haciendo ya tres vueltas vamos Dios tres vueltas tres vueltas tres vueltas vámonos vamos va, que malo segunda vuelta son cortitas las vueltas, eh solamente es eso y es fácil el Wallray, eh son tres Wallray del primero segundo da la vuelta al coche del segundo vámonos ahí os vais volando los coches se ven volando por allí los coches lo veis, lo veis que se me va el coche aquí vámonos vámonos venga ya ¿alguno lo ha pasado? yo a lo último al final no te voy a caer dios dios me pego contra un poste de teléfono bueno vamos a intentarlo otra vez no, no, no no te metas en medio no te metas en medio vale dios ya más desvía hoy bueno ahí vámonos 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 continuamos ahí vámonos que voy a irte a delgaditano no no se me ha ido se me ha ido se me ha ido tela bueno tío yo creo que desde el momento ¿quién ha pasado? se nos pone nervioso yo y yo me callo ya me callo ya no no bueno bueno ahora tengo que hacerlo ya porque está entero bien detrás vámonos concentración ahora ya no me sale ya no me sale ya no me sale me quedo aquí clavado muy bien cállate pequeños suscriptores que nada más que lo que tiene es potra no se cuenta como mira como se ha atascado significa que la primera la salida de potra el niño potra vamos a intentar otra vez venga vamos a intentar otra vez tío pero ahora es que no me sale tío no me no me da la vuelta el coche me ha venido suscriptores vamos a ver hombre pantoja que pasó no 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 pantoja 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 picha ahí patrick frena 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 bueno bueno que va a ser el guarro dios no consigo entrar en el wallride ahora de hecho caso cuando te vea no consigo ni entrar en el wallride vamos a ver pues muy bien semi muy bien que tú no entres porque tú eres el niño potra y eso a mí me da coraje que va a decir bueno pues ya me han adelantado y esto es lo que tiene esta gente me echan los morfarios ahí lo vemos como esta gente están buggeando os habéis dado cuenta ¿no? va a trabajar para suicidarse para suicidarse ahí viene el semi el potra que cuantito le hemos dejado tranquilo se lo ha pasado lo único que le hace falta la tranquilidad hay un sillón que nada como le acompaña la suerte a esta gente tequila no tiene tu potra se hacen ensaladas de 3 goles de 4 dios de 4 ustedes tienen un voto a 4 yo tengo un voto a 5 eso es vale a ver estás disfrutando el primero os tenéis que dar un tortazo os tenéis que dar un tortazo porque si no ya vamos si nos vamos pa no dios iba muy bien iba muy bien se han empujado se han empujado tío vaya tela dejadme empujar dejadme empujar hijoputa cabrones dios dios me lo he pasado de una manera impresionante lo vais a ver en el vídeo ¿eh señores? no tiene tu potra cuando veáis el vídeo lo vais a ver semi potra va a quedar campeón y no me lo he hecho que fuerte tío nada señores yo creo que ya quedándole mostrado aquí vamos semi potraíto semi potraíto haciendo zig zag gastando ruedas nuevo nuevo nombre ahí tenemos la meta y ahí está la gente que no sé que le da mucho coraje le da mucho coraje que yo lo voy a ir y ahí está y yo vamos a enseñar a dejar esta gente discutiendo que ya me va a relajar un poquito nos vemos gallagillo